Tocando en el fondo el rojo y verde, sale Deportivo, cruza el puente, la tira arriba para Matías Terechea, saca Joaquín Pereira, arriba en las alturas para ganar otra vez Santos, pero la va recuperando el volante Piri, Piri que juega acordito para Cantera, se saca de encima un hombre, quiere escapar, lo sale a presionar otra vez Bruno Morales, lo espera Carte, el futbolista Catarossi, el italiano Catarossi, le quería robar la pelota, sin embargo le quedó otra vez para Ángel Rodríguez, hace amplio el juego, seguramente por derecha, allá se muestra para jugar Daria, la pelota vino por derecha, abre los brazos Deportivo, le atiene Daria, los cerran dos, la juega más atrás para Cottero, Cotuño, Cotuño meterá al centro, jugó cortito, sin embargo para Ángel Rodríguez, puerta del área, la metió para que domine de pecho, jugándola hacia atrás, está Cantera, ¡Gol! ¡Gol! El Deportivo a los tres minutos y medio, la bajó de pecho Romero, se la dejó sorbida y Cantera, la pone abajo contra la base del caño derecho de Guru Chiaga, inesperado, inesperado, absolutamente, el comienzo del partido tenía un vértigo bárbaro, dijo Arboleza, sin embargo uno imaginaba que se estudiara mucho más, que se esperara mucho más, sin embargo, Deportivo por derecha, una pelota a Daria, el pecho de Romero, y el remate bárbaro de Cantera para poner el uno a cero, tres minutos y medio, Deportivo despierta rápido, Deportivo a uno porque cero. Había salido decidido nomás a buscarlo, estupenda jugada por derecha, con el aporte de Cotuño que es innegable, trepando, subiendo por ese sector, la presencia de Cantera que lo estaba observando hoy, mucho más cerca del área, donde incide, donde puede desnivelar, notable la jugada, bajada la pelota hacia atrás, por parte de Romero, y el remate cruzado, abajo de Cantera para despertar el tanteador en el campus y para decirles que realmente, sí Deportivo había salido enchupado. Habitab, hacemos la vida más fácil. Se vino Ceja, todavía no termina esto, pero estamos jugando ya tiempo adicionado, casi 50 minutos, le quedarán dos, la tiene Cartagena, juega más atrás para Peña, todo porque tirado arriba, lo que salga, metió para que vaya Pereira, Romero de cabeza, entrega bien para que vaya Rodrigo Muniz, primera pelota que toca Muniz y comete infracción, ley de ventaja, vino para Darío Pereira, pico Peña, le va pidiendo cortito para jugar con el Bruno Morales, se muestra Pereira otra vez, la pelota vino para Peña, desbordó, pelota atrás, quedó ahí nomás, tiene el empate, arremató, gol, 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 Pereira el 10 apareció por derecha, y apareció como siempre a Udaz, fue Torque tratando, inclinando la cancha con sus ideas, nunca saliendo de ser de su libreto, a veces bien, a veces mal, pero siempre leal a su estilo, y a los 49 minutos, en el momento póstumo del partido, apareció Darío Pereira para poner la igualdad, están ahora 1 a 1 en el final del partido. Estaba moribundo, tenía pulso, Pereira era el que trataba de mantenerlo con vida con sus corridas por la derecha, no generaba Torque, pero cuando regalas la cancha, cuando dejas que el rival se te venga en forma permanente, cuando resignas protagonismo, esto te puede suceder, violento, disparo, abajo, cruzado, similar al gol de Cantera, contra el segundo palo del guardameta en el mismo arco, empata Torque en un segundo tiempo, donde nada pasaba, le pasó el empate. Habitab, hacemos la vida más fácil. ¡Habitab! ¡Habitab! Gracias.